muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a hacer agua y un poder vamos a probar este juego en playstation 5 un juego que es una especie de revisión una especie de rediseño del juego de ps vita que yo recomiendo que jugáis el de ps vita también vale porque aprovechan muy bien las funcionalidades de la consola pero este yo creo que es uno de los juegos que más aprovechaba en su momento el dualshock 4 de playstation 4 aquí nos dan a elegir entre elegir masculino o femenino vale vamos a elegir masculino en ps vita no te daba la opción simplemente por ser el personaje masculino y ya me gusta esta persona como ya estamos todos vamos a crear una historia como debería empezar veamos qué hay dentro de esto papel es un juego hecho de papel tiene buena pinta tiene una pinta increíble hostia no acordaba de este inicio eh y le tengo sacado el platino pero no en este perfil con el perfil principal con este nuevo perfil no si tú tú necesitamos tu ayuda muestranos el camino alumbra nuestro mundo con tu luz la verdad que media molécula ha hecho siempre juegos bastante originales veremos a ver mantén pulsado de redonda para usar tu luz guía esta mierda también no estaba en pesebita es lo manejamos con el mando vale un mensaje es una invitación de nuestro mundo al tuyo adentro ya puede empezar una historia real la verdad que es muy buen juego este terawain folder mejor que el de pesebita porque es más largo tiene más contenido el mundo más grande y vale hay más niveles vale aquí podemos elegir entre los dos va a ir aquí donde con la luz guía elegíamos lo llevamos ahí a mí que me gusta este vale es el de pesebita y confirmamos sí pero vamos que ahora puedes elegir una chica si quieres y ya está pero se me mola me mola este ahí va ahí va Vamos a alumbrarlo Estoy aquí El juego no es así todo el rato, ¿vale? Quiero decir Podemos manejar el personaje normal Vale, eso es ahora Que nos pide eso Vale, aquí ya vamos a poder Supongo llevarlo nosotros O todavía no Esto es importante Presta atención a las ardillas Hostia, las ardillas Vale, sí Es que te hacen las gracias Como de tutorial y tal Directamente a su cara Se está creando un vínculo Mira, allí arriba Se está creando un camino al mundo de los TUS Iota Ahí es donde debes entregar tu mensaje Venga, vamos para allá Una sardilla Atenderá tus órdenes Sí, ahora ya podemos moverlo Ahí estamos Ya tenemos el control No hace falta mover Nada Vale Simplemente pues llevando Y ya está Y movemos la cámara con el otro De momento no podemos saltar, ¿vale? Porque no tenemos la habilidad Aquí de momento no hay nada Esto es básicamente pues para Hacernos un poquito con el control del personaje Que está muy chulo, la verdad Como se va moviendo todo y tal Está súper guapo No tardamos en aprender a saltar Aquí están tomando Tomando el calorcito Oh, las cajas estas de mierda, tío Mira cómo caen Eso le dará un giro desagradable a la historia ¿Y cómo se llaman exactamente? Pedacitos Los pedacitos Me acuerdo de los pedacitos La puta que los parió Parece que esta gente Necesita vuestra ayuda Pues sí Vale Es el fin del mundo Bajo una plaga del cielo Que nos destruirá a todos Eres uno de esos espíritus De la oscuridad O nos traes la luz Y vienes a salvarnos Haz lo que debas No quiero mirar Vale Cómo se peleaba No me acuerdo ya Ah Con la luz guía Es que claro En PS Vita Y en Veniros para acá A tomar por saco En PS Vita Es que se juega diferente ¿Vale? Pero son dos versiones Digamos que son compatibles Quiero decir Puedes jugar una Puedes jugar la otra Hola Reventados Has hecho que las piedras Cayeran Los espíritus De nuestros ancestros Deben de haberte enviado Ha sido eso Vale Hay más Allí Aquí podemos Limpiar toda la roña ¿No? De papel de periódico Este ¿Qué hacen estos? Vamos a ver A la mierda Muertos todos La luz del sol te obedece Nos ha salvado Gracias Claro Claro que sí Alguno más Tiene que haber Por aquí No puedo saltar Cuando le doy al botón De saltar Sale la interrogación Esa Como diciendo ¿Qué? Bueno Aquí hay más Tened en cuenta Que esto es un Un tutorial El cabrón ese Que nos ha caído Al pozo La luz Les dijo Que saltaran Al pozo La luz Hay coleccionables Vale Hay como niveles También Lo que pasa Es que esto Es una introducción Muy bien Esta es mi historia Bien El escenario Está listo Y los actores Elegidos Tu papel Es guiar a Iota Y ayudarle A entregar su mensaje Dirígete al agujero Del cielo Buena suerte Es mi historia Buena suerte Muy bien Ha abierto O no Hola amigo Has expulsado A los malos De un solo ojo A lo mejor También puedes arreglar El agujero En el cielo Mira que maravilloso Mundo te espera No dejes que lo destrocen Claro Ahora está feillo Esto Esto ¿Qué hacía? La verdad que Me acuerdo un poco Del juego Venga con la puta Vale El regalo rojo En la plataforma A la izquierda Vale Así los veo Las ardillas Que le guía Le puse un poco De confeti Dentro Para dejarlo A buen recaudo Los rojos Pueden haber Pusido un botón Para el táctil Pero los azules Solo sabrían Cuando ha hecho El increíble O cuando Ayudes a alguien Vale Claro Ahí no puedo El azul es ese Estos son los coleccionables ¿Vale? De momento No podemos saltar Entonces Tenemos los Los muelles esos Para saltar ¿Vale? Pero vamos Había trofeos estúpidos Por hacer cosas random ¿Sabes? Así tipo Yo que sé Está abierto ¿No puedo lanzarlo ahí A la canasta esta? No Ah, vale ¡Yepa! Aquí no voy a poder Subir Sí, por el camino Coño El confeti ese Que te dan Es en Digamos Los coleccionables Más o menos Del nivel ¿No? Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Mira Ahí hay otra canasta Voy a pillar Otro de estos Oh yeah Los tres Lo has conseguido Era lo que pedía ¿Vale? Y un trofeillo Porque bueno En esta cuenta Pues no tengo nada No es un juego difícil ¿Vale? De hacerte al 100% Realmente Investigando los niveles Y tal Encuentra las cosas Que no son tampoco Súper extensos Y tal Pero Vamos a ver si aquí hay más Regalos seguidos Tres regalos de seis Ahí arriba Hay un Míralo Ahí lo veis Alumbra con la luz Y hay cosas A ver Un segundo Que por aquí Puede haber cosillas ¿Sabes? Porque Que te puedes dejar cosas ¿Eh? No Aquí no hay nada Puedes quitar el periódico Pero regresa Regresa el periódico De Satán ¿Vale? Pues muy bien Vamos por allí Que es por donde Decía que era Vamos Vale ¿Has visto el cielo? Ha sido gravemente herido ¿Quién lo arreglará? Pues yo Coño Checkpoint ahí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ayúdanos a impedir Que estas criaturas Destrocen nuestro precioso Valle doblado No vamos a tardar En aprender a A saltar Digo Vale Sé que no es el mejor momento Para un picnic Pero no podemos dejar Que esos malvados pedacitos Nos arruinen el día Aunque nos olvidamos De las manzanas ¿Podría traernos una? Claro sí He visto una por ahí Allí Mírala 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 Ahí la llevamos Quizás sea el juego Más clásico Digamos De media molécula Porque siempre he hecho Juegos raros Eso Eso es Hostia Se me ha caído al suelo Pero bueno Me la pela Me la han dado Ya Gracias Porque siempre Media molécula Siempre he hecho juego Un poco rarito Ya sabéis Little Big Planners Pues sí Tiene su modo campaña Y tal Pero es un juego Que está centrado Mucho en el Editor ¿No? De De niveles Y eso Vale 4 de 6 La bola esta No sé para qué coño es La verdad La verdad Se ha dicha Ah Me la ha quitado Malditas ardillas Que llevan la bola Vale No me acuerdo Qué coño había que hacer Con la bola Vale No No sé dónde Había que llevarla Claro Ahora no hay música No hay nada Ahora tú Puedes saltar aquí Y contar tu viaje Si sabes saltar Hombre Se hacen esto De gran acróbata Sí Pero allí No puedo saltar Vale Vale Es esta mierda Ah Quitad la bola azul De la casa Mi pequeño también No me he que moverla Te digo la verdad Yo te la quito Al culo Sin música Ni nada Es que no tiene No tiene gracia Ábrete El rollo de cartulina Que no lo voy a conseguir Todo Porque ahí ya me he dejado Pero ahora Luego podemos volver A todos los sitios Una vez tengamos La habilidad de saltar Ya Y demás Vale Las bolas son aquí Sí Qué coño Claro Y faltan las otras Dos bolas Que estaban allí La de la ardilla ¿No? Pero No podemos saltar Así que Para volver No sé por dónde sería Por ahí tampoco Podemos echar Porque no podemos saltar Al saltar Está a la vuelta De la esquina Sí Lo conseguíamos Prontísimo Lo conseguíamos Súper pronto Que no es un gran salto Es un salto Normalito Puedes personalizar Vale Una boca Tu mensaje Ah, sí Esto Vale, sí Que se tocaba Y se ponía así Con esto La madre Que me parió Ahí, ¿no? Una boca Es feísima, ¿no? Eh, bueno ¡Oh! Por fin Tiene una boca ¡Hala! Ya está Un seguro Que te dedicas Al teatro Tu transformación Es más impresionante Que ese agujero En el cielo Puedes eliminar Obrea A lo largo Sí, va Sí, para meterle cosillas Vale Vale Tus amigos Pueden usar Playstation app Como otra ventana A este mundo Para ayudarte En tu travesía Y enviar fotos Y recortes nuevos ¿Dónde estamos? 6 de 6 Todos los cofres Pero claro Había que conseguir Además de los cofres Había que conseguir Todo el confeti De los niveles Ya me he dejado ¿Vale? Pero Por eso luego Hay que volver A los niveles Que nos hemos dejado Se puede volver a todo ¿Vale? No hay nada perdible Quiero recordar Si no Mira, por allí Hay más confeti En PS Vita El juego es más Más recatado Digamos No es tan extenso Aquí es más Más amplio Más largo también Evidentemente Es un desastre Catastrófico De proporciones Cataclísmicas Lamento el drama Pero los bastidores Son un caos Y el foco está roto El foco Vale, sí No hace falta Que me Digas ayuda Bueno, más Tienes una luz Por lo menos Alúmbare con ella Para que pueda presentar Nuestra obra Tengo aquí Moviendo el mando Bueno, más Que el control Es bastante preciso En este sentido Vale, muy bien Ah, vale Allí hay He visto tíos Que tienen Cosas Pero A ver Oh yeah A ver, dame confeti Vale, quiere que pasemos Detrás del escenario No, no Te lo he dejado Deja la manzana Vale Ayuda, ayúdame Estoy en el cofre De los pedacitos Me encerraron aquí Hay algo pisado Sobre la tapa Puedes quitarlo Por no lanzarle manzanas Oh yeah Los pedacitos Me han robado La corona En estos momentos Así Cuando un tú Viene la mar de bien Un tú soy yo Vale Dibuja el control De una corona Con el dedo En el panel táctil Me cago en la puta madre Vamos a dibujar Una pedazo De mierda Yo creo que es mejor Con el movimiento ¿No? Así No, no se podía así Qué corona buena Que estoy haciendo Me cago en su puta madre Gran corona A tomar por culo La corona No, mierda Que me he equivocado Elegimos una joya roja Podría elegir así O como era Ah, dibuja Una joya Me cago en su puta madre Qué pedazo de mierda Me ha salido Quería hacer un círculo Cojonudo A la mierda Al sobre Ahí está Ahora se la vamos a poner En la cabeza Está un poco torcida Vamos a ver Si podemos ponérsela bien Espérate Ahí estamos Listo Ahí tiene su corona Genial, gracias Uh Es esa la hora Mejor me voy Antes de que llegue tarde A mi gran momento Adiós, amigos Arriba con su corona Su corona de mierda Pero no puede ser Una gran corona Oh Mira mi bonito escenario Un caos improvisado Los colones han sido sustituidos Por un gris sin vida La poesía ha sido sustituida Por tediosa prosa La obra se ha fastidiado Y no puedo saltar Dios mío Pero hago esto Y reviento todo Tienes el poder de la primavera El hombre verde te necesita Para hacer su magia La obra puede continuar Yo me meto toda Dios santo Bien hecho Oye Podrías hacerme una foto Con la corona puesta Ten Usa mi cámara Tía puta Es verdad que había un go De mierdas de estas Venga Una fotillo Una cámara que es De papel De cartón Estas son las cámaras Del Nintendo Labú Este De Labú Como coño se llamara Os acordáis de aquello Que pasó Sin pena ni gloria Macho Nintendo vendiéndote Cartón A precio de oro A ver Me has captado Perfectamente Puedes quedarte Con la cámara En señal de agradecimiento Es buena ¿Sabes? Hasta después De hacer Hasta puedes hacerte Una foto Como mensajero Adelante Prueba Probemos Hala Esa es una foto Y tiene que salir La ardilla Ahí comiendo Chupando cámara La maldita Vale Muchísimas gracias Cuídate Nos vamos Adiós amigo mío Te surzan Ah Es Iota Nuestro mensajero Y veo que aún Estás con nosotros Ahí fuera Curioseando Y pulsando botones En cuanto a la entrega De mensajes Ese agujero de arriba Está demasiado alto Los árboles Del huerto Os ayudarán Pero vosotros Debéis ayudarles Primero Acabad con los pedacitos Traed la luz Y el color De vuelta Traed la música Este huerto Necesita una buena fiesta Una juerga Épica Ahora sube allí Vale La verdad es que gráficamente Es muy bonito Las cosas como son Mira la foto de mierda Con la corona Y todo lo que he hecho Dios santo Que roña Todo penoso Todo muy Muy penoso Bueno No hemos visto ninguna Prácticamente ninguna De las funcionalidades Así que tiene este juego Porque tiene un montón De cosas En PS Vita Me acuerdo que se utilizaba En los paneles táctiles De atrás Para dar los golpecitos En los Había como tambores ¿No? Que les pulsabas Y botabas Puerto de Wasail Oh Oh pedacitos Mira, mira, mira Mira los pedacitos Te voy a romper A pedazos Vale Ahora pueden cruzar De momento no podemos saltar Sí que Me pensaba que iba a ser más cerca Pero Pero no Faltan las zonas De los tambores Y eso Que era una zona tipo Para pulsar el No me acuerdo si era El panel táctil Aquí Con el mando Del Dualshock Sí, aquí es Esa es aquí Y el de tambor Vale, sí Es que no me acordaba De esto, eh El panel táctil era Vale Cuidado Hay confeti Escondido Como unos traidores Vale Si esto lo dejo pulsado Lo veis Con el panel táctil Es bastante intuitivo Quiero decir Parece que no Pero Pero sí, sí Es bastante intuitivo Hostia Me caí Joder Se murió Vale Hay que esperar Que se quite Maldición Yo le he robado el color Vale La madre Que me parió Esto como era Vale Estas son las lentes Creo que lo vamos a dejar Aquí Vale Bueno, sí Hay que hacer una foto Para cambiar el fondo Al tío Y tal Bueno Lo dejamos aquí Ahora mismo Vale Porque realmente Bueno Hemos hecho el prólogo Este es el primer nivel Como tal Donde ya hay coleccionables Aunque ya había en el prólogo Pero ya este es el primer nivel Como tal Más allá del prólogo Y la verdad Que es un juego Bastante chulo Si Lo tenéis en vuestra colección No lo habéis empezado Por cualquier cosa Lo que sea Darle una oportunidad Que es un juego Bastante Bastante bueno Así que bueno Este ha sido Terawai Unfolded Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos En el siguiente Vídeo